Hola a todo el mundo, espero que estéis bien, hoy os traigo una granja de hierro pensada para el inicio de un survival, para que en la primera media hora, una hora de partida pues ya la podamos hacer realmente pros y contras, como digo es muy sencilla es lo que veis en pantalla, es extremadamente sencillo lo único un poco complicado de conseguir, pues a ver, los aldeanos como siempre, ¿no? tres tolvas y un pistón pegajoso, porque es que realmente eso es lo básico, mínimo que necesitamos para hacer una granja lo malo es que como digo está pensada para que sea muy fácil de hacer no busca la eficiencia una aldea de un módulo, ¿no? de granja de hierro, una aldea con tres aldeanos puede llegar a generarnos hasta 400 lingotes de oro si la optimizamos muy bien pero no es el caso, esto está pensado para que sea fácil, no no eficiente esta debe rondar los 250 lingotes por hora o por ahí pero yo creo que es una muy buena opción para cuando empezamos un survival, ¿no? llevo unos días que en Twitch hago directos intentando hacer una granja de hierro muy eficiente y muy tocha en plan 10.000 por hora o 50.000 por hora, no sé muy loco, de hecho por ahí hay varios prototipos, ahí estoy probando cosas, historias y como ahora estoy con los conocimientos, las normas, las reglas, las mecánicas que gestionan todo esto, muy fresco, he dicho, voy a hacer una muy fácil lo más fácil que se me ocurra, así que esto es lo que os traigo vamos a ver la lista de ingredientes y nos ponemos a construirlo antes recordaros que podéis seguir en las redes sociales podéis pasaros por mi canal de Twitch y servidor de Discord y yo creo que ya está, ¿no? ¿Cómo más puedo deciros? yo que sé, ¡danme dinero! bien, vamos a empezar a construir la granja para empezar pondremos un bloque en el aire a 25 bloques de altura bien, y tras este bloque, o bueno, en cualquier dirección en realidad vamos a poner dos bloques más para poner una cama aquí, otra aquí y otra aquí, ¿vale? esto ya lo podemos quitar y ahora vamos a subir tres bloques tal que así aquí arriba haremos una plataforma de 3x3 tal que así que será donde irán saliendo los golems y aquí abajo será pues donde iremos teniendo los aldeanitos, ¿no? bien, vamos a alejarnos uno, dos y tres bloques esto lo podemos quitar, aquí vamos a poner un bloque de apoyo basándonos en este bloque vamos a crear esta especie de estructura, ¿no? para que el zombie se nos quede aquí bloqueado y no pueda salir ahora, nuevamente, bloque de apoyo subimos tres bloques, ¿vale? o sea, dos bloques de espacio, uno de cristal y sobre este bloque de cristal vamos a poner un pistón pegajoso mirando hacia abajo ahí lo tenemos ¿qué conseguiremos con esto? que cuando bajemos el pistón este bloque se meterá en la cabeza de este señor y bueno, no se ven, ¿vale? y no los enfoca y cuando el pistón esté abierto pues simplemente estarán traqueándolo los estará asustando y saldrán esos señores que tanto nos interesan, ¿no? bien, luego os comento un poco cómo vamos a controlar este pistón bueno, para continuar aquí vamos a poner un cofre ¿vale? que va a ir ahí exactamente y aquí vamos a poner dos tolvas así y una así y bueno, y este cofre pues ya lo ponemos tan grande como queramos vamos poniendo tolvas para abajo con muchos cofres, etcétera, etcétera, etcétera a continuación vamos a coger muros de cualquier tipo y vamos a rodear todo esto eso de ahí, ¿no? ahí lo tenemos y esto por aquí tal que así y ahora tenéis que contar en esta esquina uno y dos para arriba y lo alargamos dos hacia cada lado tal que así ¿vale? ahora cogemos carteles ponemos uno aquí o aquí da lo mismo, ¿vale? lo podéis poner en cualquier lado otro cartel aquí y otro cartel aquí de manera que aquí se nos quedará la lava atrapada y aquí abajo ponemos agua de modo que cualquier cosa que spawne aquí que solo van a ser golems vengan hasta aquí y se quemen y mueran, ¿no? brutalmente bien, una vez tenemos ya todo esto montado lo que viene siendo la granja ya está solo faltan los tres aldeanos y el zombie bien, os aconsejo poner los aldeanos de noche básicamente me he equivocado hoy he puesto un zombie y estoy repitiendo la escena bien, os aconsejo poner los aldeanos de noche por el motivo siguiente aquí solo hay un bloque si ponéis tres aldeanos no caben y se van a caer si los ponéis de noche tal cual los pongáis se deberían acostar uno ha costado dos ha costado tres ha costado y ya está si los ponéis de día se van a pelear se van a caer bueno, porque no caben, ¿no? sin embargo, al hacerlo así cuando se levantan supongo que spawnean exactamente la misma coordenada y entonces no se molestan no lo sé el caso está que así funciona y ya solo nos falta poner el zombito ¿vale? el zombito viene aquí y recordad ponerle una etiqueta para que este señor no desaparezca si no tenéis etiquetas también podéis buscar un zombie de estos que llevan ítems en la mano y esos tampoco desaparecen podríais dejarlo aquí con un ítem en la mano cualquier cosa un bloque de tierra, por ejemplo y ya tampoco desaparecerá en este caso ponemos una etiqueta y así aprovecho para spamear que te suscribas a mi canal bueno, como veis ya está funcionando de hecho ya han empezado a spawnear los aldeanos solo necesitan dos requisitos para spawnear a los golems que son dormir bueno, yo tengo un mod puesto que me saca estos datos bastante frescos la lunita quiere decir que necesitan dormir o sea, que han dormido perdón, si estuviera apagada o en gris quería decir que no han dormido el símbolo bivazarte este o como se llame quiere decir que están asustados y después hay una cuenta atrás ¿vale? spawnean golems cada X tiempo aquí están bajando los números no se ve porque están los tres solapados pero bueno, van bajando cuando esto llega a cero los tres pues aquí spawneará un golem bien, la granja está pero hay que tener en cuenta algo como he dicho esta granja la he diseñado para que sea lo más sencilla posible entonces aquí tenemos dos opciones podemos hacer que esta granja sea tremendamente eficiente rollo 400 por hora como os he dicho pero no será automática ¿vale? o sea, yo pongo aquí un bloque y yo por la noche vengo claro, esto vosotros no lo vais a ver pero yo lo veo y ya os lo digo ellos necesitan dormir una vez al día realmente tardan más de un día de Minecraft en necesitar dormir por lo que no es algo exacto vosotros podréis dejar esta granja así, tal cual con una palanquita y por las noches en vuestro survival antes de iros a dormir bajáis la palanca dejáis que duerman ya han dormido y la levantamos se vuelven a asustar y van a estar un día entero generando lingotes si hacéis esto va a generar 400 lingotes por hora ¿cuál es el problema? que claro tenéis que venir cada noche a la granja a dejarlos dormir bajarlo que duerman ya han dormido solo es un segundo no necesitan que esté más tiempo lo volvéis a subir y están spawneando golems cada 40 segundos más o menos durante 20 minutos que es un día de Minecraft un poco más de 20 minutos porque ya os digo no necesitan dormir necesitan dormir cada más de un día en realidad no sé cuánto exactamente pero más de un día que no queréis hacer esto la otra opción es poner simplemente quitar esto y poner aquí un sensor de de día pero puesto de noche botón derecho se pone de noche y ya está ¿cuál es el problema? que esto baja la producción brutalmente bueno primero que tenéis que ir al nether a por cuarzo para hacer el cacharro este si no recuerdo mal necesita cuarzo pero sobre todo creo que el problema es que genera muy poco os estoy hablando de que generará unos 200 250 lingotes por hora yo personalmente aunque es un coñazo tener que estar viniendo aquí una vez por noche para que estos señores se vayan descansando yo creo que es mejor poner aquí un bloque le ponemos la palanca le ponemos una losa aquí arriba porque si no aquí pueden salir golems ¿vale? en esta zona y aquí tenemos una granja de 400 lingotes por hora muy fácil de hacer esto es espectacularmente fácil de hacer no me jodáis lo dejo a vuestra decisión podéis hacerlo con el sensor de luz podéis hacerlo con la palanca si queréis que sea full automático sensor pero generará unos 250 por hora no creo que os genere más realmente no lo he probado pero no creo que genere más con la palanquita si estáis al tanto y venís cada noche antes de iros a dormir yo que sé podéis poner esta granja al lado de la cama ¿sabes? podríamos hacer un reloj que controle esto de puta madre sí pero ya os digo la idea de esta granja es que sea brutalmente sencilla ¿vale? y más sencillo que esto yo creo que es imposible habréis visto granjas por ahí que van sin el zombie o que no se asustan y tal esas granjas acaban parando no funcionan siempre porque como os digo hay tres requisitos que se tienen que cumplir si tú no asustas al aldeano no va a generar zombies o va a generar uno cada si yo no escondo a este zombie si yo lo dejo sin nada que lo oculte sí, va a estar generando golems pero os garantizo que en dos días de minecraft va a dejar de generar golems porque no habrán dormido y ya no pueden generar golems si no han dormido bueno pues esto ha sido todo por mi parte me acabo de dar cuenta que he grabado el tutorial con la interfaz de Twitch pero bueno da igual que más da así a lo mejor os animáis a pasaros por Twitch y seguirme ¿eh? no digo nada ahí lo dejo chavales cuándame en los comentarios que te parece esta granja yo creo que para ser una cosa tan sencilla está muy bien y ya os digo podéis llegar a generar 400 lingotes por hora si vais dándole a la palanquita cada noche y bla 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 si te ha gustado dale al like y suscríbete ayúdame a crecer compartiendo este vídeo por internet si te sobra el dinero recuerda que está activa la opción de unirse al canal para transferir tus dólares a mi cuenta bancaria te invito a que me sigas por las redes sociales tenéis los enlaces abajo en la descripción del vídeo así como mi canal de Twitch y mi servidor de Discord y ya está esto es todo chicos hacer cosas con la vida venga a funcionar que pasa Pancho crack